¡Esto se llama Demasiado Tarde! ¡Siguro! 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 ¡Puros chucos todos aquí presentes! ¡Chuten en el aire de la paz! ¡Hey! mikichex! ¡Tude el tiempo de su hermano! ¡Lazos rato pa cesarlo! ¡Pero nunca tú me disidades las derrices! mikichex! ¡De eso no estaba segura ¡que tú me traías dudas! ¡ne querete fuertemente, a Eta! Me dejaste abandonando, me rompiste cosas Pero ya es tarde, ya es demasiado tarde Si te hubiera acelerado, yo me hubiera borrón de hambre Daría lo que hizo, sopa con tu alambre Yo juro por mi madre, ya es demasiado tarde 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tira, tira, tira. 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 Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira.